¡Feliz Navidad! ¡Te queremos! ¡Hola, Javi! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te deseo que pases unos días muy felices con tu familia y espero verte pronto en un gozo. ¡Ya, Rosa, ya! Bueno, Javi, una nueva amiga del club, deseo que pases unas felices fiestas con toda tu familia y un próspero año lleno de éxitos y cosas buenas para ti y tus novios. ¡Pero déjame ver un rato! ¡Pon, pon! ¡Yo llamaré de fuerza! ¡Feliz Navidad, Javi! ¡Próspero año nuevo! ¡Te quiero! ¡Hola, Javi! Pues nada, estamos para desearte un año más. Felices fiestas, que seas muy feliz, pero año 2013. Ahí estaremos en la gira Campamento Lavandón. En Burgos nos vemos. ¡Un besito! ¡Feliz año! ¡Te queremos! ¡Buenas, Javi! ¡Te queremos! ¡Un besito! ¡Hola, Javi! No sé cómo me va a salir todo esto porque tengo un montón de dificultades para hacerlo, pero bueno, lo voy a intentar lo mejor que pueda. He hecho de tu campamento Lavandón el millón para poder contarte algunas cositas. Tampoco voy a cantar, te lo digo ya, no te preocupes. No sé si estás en los jardines de Nerea o en la calle de los marginados, pero a mí aquí me tienes. En el Twitter, en el Facebook, en donde sea. Me hace falta dinero para poder venir a verte a los concertos, pero el amor es infinito y bien sabe Dios que intentaré todo lo posible para venir. Yo sé que tú tienes lo bueno, pero nunca llamaré a tu puerta. He decidido volverme tu amiga. Enamórate de mis bromas, de mis tonterías que hago un montón. Y con mis ojos de melocotón, te admiro. Tu arte empapada en mi corazón. Échame una mano para que pueda conquistar tu amistad. Espero un guiño tuyo, es solo lo que quiero. Te deseo unas felices fiestas, feliz navidad. Que te lo pases en grande, con tu gente, con mucha música, mucho arte. Y también quiero desearte mucha suerte para tu gira que va a empezar prontito. Y te voy a decir algo en francés. Que supongo que nadie te lo dice. Je t'aime. Hasta pronto. Un beso. Hola Javi. Aquí estoy para felicitarte estas navidades, para que tengas las mejores navidades del mundo. Que lo pases genial con tu familia. Que disfrutes un montón. Y bueno, que voy a esperar como loca el 22 de febrero para verte en Valencia con tu campamento Lavandón. Y estar allí con la marea roja. Que lo pasaremos genial. Que te queremos un montón. Un beso. Hola, arrebato. Feliz Navidad y próspero año. Un besito. Cuídate. Hola Javi. Gracias por haber contribuido a alegrarme el año. También te he visto a ti muy contento. Felicidades por tus triunfos. Que también son para los tuyos. Felices fiestas. Y que el año nuevo todo sea mejor. Me firmaste el disco. Que me encanta. Y espero que no te resfríes. Porque ya tengo las entradas para el 1 de febrero en Barcelona. Te esperamos. Javi, quería felicitar las navidades y que tengas una buena entrada de año. Y lo que tenemos ganas ya es de escuchar este pedazo de disco en un concierto tuyo. Y nada, a ver si el día 6 de enero me encuentro aquí unas entraditas para verte en concierto. Un beso. Noticias de sus Javi, te mando este mensaje para felicitarte la Navidad. Y que tengas un año nuevo lleno de éxitos. Y esperemos que vayamos a ver de algún concierto para verte triunfar. Feliz Navidad. Prosper Año Nuevo. y que te traiga a muchas casas los reyes. Te digo yo así. Hola Javi, bueno aquí estamos las arrebateras de Bilbao en nuestra clase de sevillanas. Queremos hacer un parito ahora para desearte una feliz navidad a ti, a tus hijos, a tu tío, que paséis un feliz año nuevo y unas navidades estupendas. Un besito y nos vemos enseguida en los conciertos de Campamento Laval. Un beso muy fuerte, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y que todos tus deseos se te ponen aquí. Un beso y nos vemos enseguida. Feliz Año Nuevo. Felices fiestas. Hola Javi, soy Ana de Valencia. Desearte felices fiestas a ti y a toda tu familia y esperando verte en febrero aquí en Valencia. Ay, gracias por el beso que nos enviasteis en el concierto de Cadena Vial. Felices fiestas. El camino que nos lleva hasta Javi Es un sendero que la ha cubierto de amor Desde Cantabria te queremos mandar El corazón y mucha felicidad Rompo pom 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 Rompo pom pom Hola Javi, fenómeno. Aquí estamos para felicidarte las fiestas. Desearte que lo pases genial con toda tu familia, tus amigos y todos tus seres queridos. Que tengas un final de año lleno de paz y de felicidad. Y que el nuevo año sea tan próspero como lo ha sido este. Que sepas que nosotros siempre te seguiremos desde aquí desde Cantabria En todo lo que hagas y en todos los conciertos que realices. Y que eres el fenómeno y eres el personaje más grande de toda España. Te queremos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Que este 2013 te venga cargado de muchos momentos buenos Y que yo ya estoy deseando que llegue el día al concierto. ¡Un besito! Hola! Hola Javi, bueno, me uno a grabar el vídeo de felicitación esta vez En Salamanca en verde y murcia. Y nada que que pase una Feliz navidad con tu gente Y bueno y disfrutando ese disco de oro tan estupendo que nos ha regalado. Bueno pues, un beso desde aquí, desde Salamanca, ya nos veremos en algún concierto. Chao! Javi, aquí me tienes una y mil veces más Deseándote de todo corazón una feliz Navidad Y un feliz Año Nuevo 2013 Que lo pases junto a tu gente buena Y que decirte ya que os he dicho Que para mí eres muy grande Y que te deseo también de todo corazón Mucha suerte en tu nueva gira Campamento de la Bandón y que te espero El día 12 de febrero aquí en Zaragoza Nos vemos, un abrazo Hola Javi, ¿qué tal? Mi nombre es Eritas Cherén Soy de Argentina, como ya verás Nada, te quiero desear una muy feliz Navidad Un próspero año nuevo Que este año sea con mucha luz Con mucha paz Y que va a estar buenísimo Porque tenemos muchos conciertos Yo no puedo ir a verte en todos los conciertos Ojalá algún día vos vengas a vernos A nosotros, a tu fan de Argentina Y poder disfrutar un lindo concierto Y una buena comida Y una buena guitarra Estaría buenísimo Es el deseo de muchos Y nada, esto te deseo lo mejor del mundo Como siempre Te mando un abrazo grande, gigante De Argentina Y ojalá que Campamento de la Bandón Lo tengamos en DVD Estaría buenísimo que ese show Esos conciertos que tenés Lo pongas en un DVD Y tengamos ese privilegio De tenerlo acá Y que llegue a Argentina también Bueno, te mando un beso grande Un beso para todo Sevilla Para todo tu barrio Y nada, pasalo lindo Y brindá por los fans Brindá por nosotros Un beso grande Luis Tachere Hola Javi, feliz Navidad Y próspero año nuevo Espero que lo pases muy bien en familia Y espero verte muy pronto Adiós Hola Javi, una nueva rebatera está aquí Feliz Navidad Espero que pases unas felices vistas Con toda tu familia Te veo en Burgos Chao Que os llamará a tu puerta Feliz Navidad Javi Próspero año nuevo Espero verte muy pronto Te quiero A ver coño que eres una pesada Joder Feliz Navidad Javi Pues nada, aquí estamos todos Deshándote unas felices fiestas Un próspero año nuevo 2013 Y una feliz gira Campamento de la Bandón Allí estaremos en Burgos Aquí todas juntas Nos vemos en Burgos Salia 26 Un besito desde Santander Que te queremos mucho Muchos besos Feliz Navidad Javi Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y feliz vida Te queremos Te queremos Javi El camino Bueno, a ver Espera, espera, espera Que he empezado antes de tiempo Y a ver No, habíamos quedado En que tú cantabas Y yo hablaba O era al revés A ver Bueno, a ver Voy a cantar yo A ver que te ha quedado la prueba Era El camino Que nos lleva hasta Javi Joder, ya me he perdido Acabo de la leche y muñetera Es que esto así no queda bien No queda bien Te estoy diciendo que tú cantes El camino Joder, ahora la prima de Rosa Me va cantando Ya la hemos liado Esto va a quedar Esto va a quedar Menudo un lío A ver, repetimos Repetimos A ver Era El camino El camino Que nos lleva hasta Javi Es que si encima Tengo que estar mirando A la chulota La jodimos Hola Javi ¿Qué tal? Te habla Luis de Argentina Este, nada Te deseo lo mejor del mundo Yo llamaré a tu puerta POM POM Todo lo que haga falta POM POM Hasta que me se cuenta POM POM Hasta que tú me abras Javi Aquí me tienes Una y mil veces más Deseándote una feliz navidad Un feliz año nuevo 2013 Y espero que lo pases Muy bien Con tu gente buena Y qué más decirte ya Que no te haya dicho Que... Hola Javi Feliz navidad No 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 Gracias.